Y el Instituto Nacional de Salud informó que en Colombia se creó una nueva variante del COVID-19, además que es probable que la cepa británica esté en el país, aunque no se ha evidenciado en los estudios genómicos. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina Martínez, informó que en el país se creó una nueva cepa del coronavirus. Hoy en día tenemos 21 linajes circulando en Colombia, uno de ellos exclusivamente colombiano. Fuimos el país que lo subió a la base. Tenemos además un linaje endémico, el 1-111, y somos el país que más ha reportado el 1-111. El INS señaló que pese a los estudios, puede haber una posibilidad de la circulación en el país de la cepa británica del COVID-19. Hace más de un mes nosotros en Colombia dijimos, es probable que el virus ya esté aquí. ¿Por qué lo decimos? Porque así trabajamos, ese es nuestro punto de partida con el cual hacemos el énfasis de la vigilancia genética, que se hace en Colombia desde el año 2016. Actualmente el país tiene la capacidad para evaluar 380 genomas cada 10 días. En esos estudios no se han encontrado rastros de la nueva cepa del Reino Unido. Es decir, más o menos el 1% de las pruebas positivas. Y esto lo digo, porque he visto que dicen, deberíamos hacer como países europeos el 10%, el 15%. Según el Instituto Nacional de Salud, la capacidad real que tiene Colombia para estudios genómicos sería más o menos del 1% de las pruebas positivas que se procesan de COVID-19 en el país.